Fíjense ustedes, una de las cosas que he aprendido a los golpes, a los golpes, vamos por la playa un poquito, una de las cosas que he aprendido a los machetazos, creo que... Cuando enfrentas una situación a regañadientes, que te es ajena, que te es desafiante, que te es incómoda, que se presenta como un impedimento, un rompe muelles, una circunstancia que se presenta como una barrera, como una piedra de tropiezo que no vas a poder saltar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú estás comenzando. Y no importa que estés comenzando, puedes estar comenzando, pero si por alguna razón, loco, sientes que no puedes avanzar, lo más probable es que te quedes ahí. Y entonces, todos los sueños que tenías, todas las intenciones que tenías, ¡Ah, mucha bulla por acá! A lo mejor me muevo. Todas las intenciones que tenías van a quedar descarriladas, derivadas, extraviadas, frustradas, soterradas, escondidas, descamoteadas. Ya no van a ser parte de tu vida. El sueño que tenías lo vas a dejar de lado, por una razón muy simple, porque encontraste un impedimento. Ese impedimento fue un bloqueo, un bloqueo. El bloqueo puede ser real, puede ser físico, ¿ok? Como puede ser un bloqueo emocional, mental. Generalmente, los bloqueos mentales generan bloqueos físicos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el kit del asunto? Cuando acometes un proyecto y se presenta este bloqueo mental, este primer impedimento, no puedo, no puedo saltar esta fase. Yo diría que fácilmente, miren, sin temor a equivocarme, el 95% de la gente se queda ahí. Pero hay un 5%, miren mi manito, que decide tirar para adelante. Ese 5% son los que sacan los proyectos adelante, ¿ok? Son los que dicen, vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque saltaron esa primera fase. Ahora, esa primera fase que se presenta como un impedimento, a veces esa primera fase está muy bien aceitada, ¿ok? Y la puedes saltar sin ningún problema. El problema ahí es tomar la decisión de comenzar. Pero no vamos a considerar ese impedimento. Vamos a considerar que ya tomaste la decisión de comenzar. Ya te arrojaste a la piscina. Pero has encontrado un primer impedimento, un primer bloqueo. En ese primer bloqueo estriba el éxito de tu campaña. En ese primer bloqueo. Ahora, lo curioso de este primer bloqueo es que no es tal. No es tal. Puede ser que sea real, ojo, ¿eh? Pero no es tan fiera como parece. No es tan cruel como parece. No es tan beligerante. Tan impulsivo. Tan vicioso como parece, ¿ok? No es tan perverso como parece. Se puede superar. Hay formas de superarlo. El tema es que tienes que tener la intención y la necesidad, el hambre, la sed, de pasarlo por alto. ¿Cómo? Superándolo. ¿Cómo? Cracking the code. Descubriendo cómo saltarlo. Cómo resolverlo. Todo tiene solución, loco. Sí, hay problemas que, efectivamente, son mucho más desafiantes que otros. Como la salud, por ejemplo, ¿ok? La salud es un tema muy delicado que a mí me atañe de manera personal, ¿ok? Por el tema de mi mujer. Pero, tu futuro, tu destino, tu eternidad, a veces está en manos de un pequeño problema que sí tiene solución. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos tiramos para atrás porque decimos, otra vez, loco, vamos. Yo pensé que esto ya no se iba a presentar. Y otra vez se presenta. Y otra vez el mismo problema. Y otra vez la misma circunstancia que hay que superar. Y otra vez este fulano. Otra vez esta fulana. Otra vez la máquina. Otra vez la computadora. Otra vez que tengo que movilizarme a determinado lugar. Y entonces el problema físico va trasuntando en un problema mental. El problema mental es mucho más agudo. Mucha bulla por acá, men. El problema mental siempre es más agudo, ¿ok? Es más pulsante. Es más agresivo. Es más incisivo, ¿ok? Lastima más. Lastima más. Entonces, esos son los momentos en los que uno tiene que tomar una decisión. ¿Cómo hago? ¿Me quedo donde estoy o enfrento el problema ahora? Cuando tú enfrentas un problema ahora, estás apostando por mañana. ¿Ok? Y mañana es pasado mañana. Y es la próxima semana. Y es el próximo mes. Y es el próximo año. Lo que tú resuelvas hoy, estás resolviendo para mañana. Este 95% de la gente que acomete un proyecto. Estamos hablando de gente que acomete proyectos. ¿Ok? No de gente que vive del día a día. ¿Viste? Hay que resolver un problema. Tienes un trabajito. Un changuito. Un cachuelito. Y resuelves esto y lo otro. No me refiero a eso, loco. Me refiero a gente que acometa proyectos. Vamos. Una startup. La podemos considerar, ¿ok? Pero no necesariamente. Cualquier proyecto de tu vida. Cualquier cosita chiquita. Aunque sea por más chiquita que sea, loco. No importa. Pero en el primer obstáculo que se te presente. Ahí está el destino de tu proyecto. Lo tienes que enfrentar. ¿Cómo lo enfrentas con lo que tengas? Si puedes apelar a una tercera persona para que te dé una manito. Siempre necesitamos que alguien nos tire un lazo, loco. ¿Ok? Bienvenido. No hay ningún problema. Infinidades de veces a mí me han tirado un lazo, loco. Amistades. Compañeros de trabajo. Mis padres. Mis hermanos. Mis hermanas. Siempre ha sido así, loco. Es la historia de mi vida, ¿ok? Pero ese primer problema que enfrentes. Ese primer escollo. Esa primera herida que se abre y empieza a sangrar. La tienes que cerrar. Le tienes que meter un par de puntadas, loco. Las cierras. Paras el sangrado. La tapas un poquito para que no se infecte, men. Mira, hasta te vas a recibir de médico conmigo, men. Y tiras para adelante. Mañana hasta con todo y herida y con toda y curita y con todo y... Los estiches, ¿cómo se dicen los...? Anyway. Tiene un nombre en castellano especial. Los puntos que te colocan. Te puedes tomar una ducha, loco. Pero tu proyecto ya está encaminado. Estás tirando para adelante. Cuando un proyecto se empieza a encaminar, estás sembrando. No vas a cosechar todavía. Pero ya empezaste a sembrar. Ahora bien. Mañana se te presenta un problema, un obstáculo subsiguiente. Pero ya superaste el más complicado. ¿Cuál era el más complicado? ¡El primero! ¡El primero! El primero. El primero. Y no estoy considerado. No estoy considerado. Considerando tu primer desafío que es tirarte a la piscina. Que es acometer el proyecto. Eso es otra cosa. No lo quiero considerar. Eso significa executing. Ejecutar. ¿Ok? Take action. Taking action. Tomar acción. Ejecutar. No me refiero a eso. Eso es un sine qua non. Eso ya lo estamos considerando como que es un hecho. No. El primer obstáculo que se te presente. ¿Cómo trasladamos estas oficinas a esta nueva oficina? ¿Cómo contrato a esta gente? ¿Qué software utilizo para lanzar este proyecto? ¿A qué equipo contrato? A veces no solamente es contratar tu gente. La gente que te va a rodear. Sino hay equipos alternativos que trabajan desde otras ciudades. Otros países. Otras regiones. Y ese puede ser un impedimento. ¿Ok? Sobre todo cuando se trata de gente con la que no has trabajado. No los conoces mucho. A mí eso me pasa toneladas de veces. ¿Ok? Pero felizmente yo ya tengo equipos con los que trabajo. Y me siento bastante cómodo. He tenido mucha suerte. Pero son 20 años metidos en todo lo que es negocio de internet, tecnología online. Yo lancé mi primer negocio online el año 2004. Lancé un website para gente que practicaba deportes. Un dating site. Home field alone. Hace 2004. Un tipo me estafó en California. Un tal Michael Pennington. Lo estoy persiguiendo hasta el día de hoy, loco. Anyway. Yo tengo equipos de trabajo. ¿Ok? Pero se me presentan también impedimentos. Y en esos impedimentos, loco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tu futuro. Si vas a fracasar, vas a ser un mediocre o vas a tener éxito. Ahí está. En ese primer impedimento que se te presente. En ese primer impedimento. Te lo vuelvo a repetir 150 mil veces. En ese primer impedimento que se te presente. Ahí está la solución de tu proyecto. Ahí está. Ahí estriba tu proyecto. En ese primer impedimento. Ahí está el futuro. El destino. La eternidad. De tus sueños. Creo que lo dije todo. Yo soy Miguel. Salvechura. Dios les bendiga, loco.